El gozo que siento en mí Lo tengo desde que conocí a alguien Él es el más especial para mí Me impresionó su gran amor Me impresionó su gran amor Es único justo y fiel Vino del cielo para redimirme Para redimirme, para redimirme Él es Jesús, su poder es igual Del pecado me dio libertad Hoy quiero elevar mi voz Para alabarte, mi Señor Porque te amo con todas las fuerzas de mi corazón Hoy quiero elevar mi voz Para adorarte, mi Señor Eres hermoso, el más especial Mi tesoro de amor ¡Suscríbete al canal! Es único justo y fiel Único justo y fiel Vino del cielo para redimirme Para redimirme, para redimirme Con su mirada de amor Cautivó mi corazón Su elegancia no tiene comparación Hoy quiero elevar mi voz Hoy quiero elevar mi voz Para alabarte, mi Señor Porque te amo con todas las fuerzas de mi corazón Hoy quiero elevar mi corazón Hoy quiero elevar mi voz Para alabarte, mi Señor Señor, eres hermoso, el más especial Hoy quiero elevar mi corazón Hoy quiero elevar mi voz Hoy quiero elevar mi voz Para alabarte, mi Señor Señor, eres hermoso, el más especial Mi tesoro de amor Mi tesoro de amor Hoy quiero elevar mi voz Hoy quiero elevar mi voz Hoy quiero elevar mi voz